Rá, 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 Mr. Chiqui-chiqui-chiqui-oh-ok Likes 270, rá, rá, escúchale su flow Mr. Mr. Chiqui-chiqui-oh-ok La Likes 270, rón, chiqui-chiqui-oh-ok Rá, rá, escúchale su flow Vengo de burdeo, escúchalo, venimos para ganar A este público no hay video Róndi a mi copa de flotar, con el subbare Es mi primera canción, el reggaetón Andalucía, Vendalucía Que piten rancro sobre la dos de la toquita Meto pedal y la botella, mi primer bella En el caso de boquería beberla Me fui a tomar el con la calentita Venga chiquita, que te traigo la cremita Tengo la cremita Rá, 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 sí, hace el pón Tengo la clima, rá, 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 sí, hace el pón Cháaz, pão cháaz, pón, 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 pón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!